Dios te hizo tan bien No se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no escatimos Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Y todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Y todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios Dios te hizo tan bien Y a la tierra te mandó Ha sido el regalo perfecto No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Y hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien ¡Gracias!